HBO Max y Discovery Plus se van a fusionar a partir del año 2023 estos dos servicios de streaming que yo como lo reitero yo no conocía siquiera que existía Discovery Plus pero HBO Max era un poquito más usado aquí en México pues estaba creciendo bastante HBO pero al parecer Warner ha decidido fusionar estos dos servicios en uno solo para pues poder presumir que tiene una cuota de usuarios mucho más grande obviamente sumando la de uno y la de otro obviamente HBO Max es la que tiene más suscriptores porque la que tiene probablemente la oferta más atractiva o es la que ha sido al menos aquí en México una oferta muy atractiva en comparación con otros servicios como por ejemplo Paramo entonces ya lo ha confirmado JVIP READ y CEO y presidente global streaming interactive de Warner Bros y pues dijo todos los contenidos de juntar todos los contenidos será la única forma de que veíamos para hacer este un negocio viable lo cual tiene sentido por muchas quejas que hemos visto últimamente la queja que han tenido malos usuarios últimamente con los servicios de streaming ha sido precisamente esa que ya son demasiados y ya no o sea que todo mundo ya quiere que ya por mi serie tienes que pagar otro es otro servicio de streaming y la gente no está dispuesta a hacerlo o sea la mayoría que tiene o Netflix y Disney y ya o Disney y otro o Netflix y otro como que es muy claro que alguien tenga tres servicios o más porque porque al final son rentas muy caras y precisamente todos tenemos o venimos de la idea de que no pagamos televisión por cable precisamente para no lidiar con esta porquería de que tengas que pues pagar todavía por los canales premios pagar por eso sino no que en un solo servicio te den todo el contenido y tú lo pagas con gusto como yo lo decía con Netflix era un gusto pagarlo cuando tenía un buen contenido cuando tenían contenido de Disney y de estudio Ghibli de padre familia tenían a South Park tenían películas y bueno de Estados Unidos pero tenía algunas películas mexicanas etcétera tener caricaturas viejas que es lo que me gustaba a mí ver Cazafantasmas series viejas estaba ahí la de Embrujadas o Charmed que es una serie de mis favoritas que no se tenía muchas cosas que decías ok me siento bien porque estoy pagando legalmente por todo este contenido y lo voy a seguir haciendo y lo hice por casi una década pero de que empiezan a hacer más escueto los servicios o de que a bueno esta es mi serie pero si quieres ver la la siguiente continuación tienes que pagar ese otro servicio es cuando empiezan a mandarlos al carajo y dices me voy a mi página de torrents de confianza y ya problemas resuelto no hago corajes tampoco entonces desde ese punto de vista yo creo que tienes razón en decir bueno si tenemos dos servicios vamos a fusionarlos y le damos todo el contenido y por un pago único que va a ser un poquito más pues sí eso también puede ser un arma de doble filo porque porque como lo dicen aquí en los comentarios de esta nota de aquí de Shadaka y pues mucha gente dice nos van a cobrar más por contenido que nosotros no pedimos principalmente eso se queja la gente que contrató que tiene contratada HBO Max porque dicen ok yo 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 contrate HBO Max porque quería ver Game of Thrones quería ver animales quería ver de muchas diferentes series y no me interesa un carajo lo que tenga de contenido Discovery Plus no no contraté Discovery Plus porque no me interesa ese contenido ni siquiera sabía que existía como es mi caso entonces dice si me van a cobrar más por un contenido que yo no pedí pues no voy a pensar si sigo suscrito entonces es un arma de dos filos pues tanto tiene sentido el querer pues ofrecer más contenido para robustecer un servicio de streaming hacerlo más atractivo que la competencia pero pues también hay gente que desde luego no ve como unos ojos el que te metan contenido que tú no pediste simple y sencillamente porque se funciona y para todavía para un poquito más de insulto lo que aquí se menciona desde que guarda el cabello está seguro de qué van a hacer con la marca de HBO si el contenido es de exclusivo de HBO va a seguir en esa plataforma por ahí se menciona que no que un bloque eran películas que te acuerdas que en HBO una HBO Max una de sus puntos fuertes era de que las películas no mucho después de que estuvieron en cine se pasaban al servicio o en esa época de pandemia algunas directamente estrenaban en HBO Max pues ya no va a ser el caso ya nada más van a ser series y si quieres películas pues tendrás que ir a verlas al cine o probablemente quizás hasta pagar un pay per view te acuerdan cuando comprabas en televisión de paga de paga un pay per view pues mira todos regresa obviamente porque no quieren devaluar lo que es la marca HBO que simplemente es una marca que siempre ha sido o siempre se le ha considerado ha tenido esa imagen de ser algo premium no te venden tu paquete de cable con ciertos canales pero si quieres HBO es un costo más este y eso era en todos o sea no había un servicio que de básico trajera HBO porque siempre se ha considerado como un canal super premium y obviamente no quieren pues hacerlo o demeritar la marca al pues simplemente meterla en ese servicio entonces ya veremos cómo termina ese tema de HBO pero de momento la gente no está muy feliz también muchos no creen que se vaya a respetar esto de que cuando salió la oferta para algunos de que si lo pagabas ahorita te ibas a tener el 50% de descuento del servicio de por vida muchos creen que no se va a respetar pero aún si se respeta va a seguir siendo un 50% pero ya no de lo que pagabas sino por el precio el nuevo precio que llegue por la adición de Discovery Plus entonces la gente todavía está un poquito preocupada pero por lo que yo he leído aquí en otras plataformas no están pensando en un éxodo como si es en Netflix entonces no está tan mal el asunto y tampoco es que este movimiento vaya a beneficiarle a muchos otros servicios de streaming si acaso el que podría haberse beneficiado de todo esto como siempre es Disney pero ya veremos en qué termina esta novela de HBO vamos a escuchar su opinión en los comentarios y a ver qué opinan ustedes si ustedes son suscriptores de HBO Max qué opinan de esta fusión y si estarían dispuestos a pagar un poquito más por tener el extra de Discovery Plus vamos a ver en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!